¿Usted me quiere decir algo por lo que veo? Haz tu magia Cuando me tiran esa Me inspiran, me dan confianza Mejorame el equipo ¿Viste cuando el técnico le da confianza al jugador y rinde? A mi me pasa eso hermano Tenemos TOTS, inglés, MSO Chicos, pati Llegó, llegaron los patis Chicos Chicos Atención, chicos, pará Los verdes pueden estar detrás Tranquilos Porque debajo puede haber un verdolaga Y ustedes Cierran la boquita Ese primero Van a salir mejores Esa es O sea, fuerte Mejores van a salir seguros Segundo sobre de la tarde 10 jugadores del lote 3 Recordemos que los verdes Quedan detrás de los TOTS Abre el segundo A ver que sale Espero que no salga Que no salga de nuevo pati Porque me vuelvo loco Tenemos TOTS Tenemos Brasilero MSO Buena media, ¿no? 95 Bien A ver Bien Necesito Un metamorfo poderoso Tercer sobre de la tarde Todavía no hemos encontrado No hemos encontrado esa carta Que diga Bien Acá estamos A ver acá Mucha suerte maestro Muchas gracias Que el mago Que el mago haga sus trucos Maguito Maguito por favor Maguito por favor Quiero un metamorfo detrás Y de los buenos Fuerte Fuerte ¿Esto es World Record? Esto ¿Quiere que le diga que es? Esto es World Record Another Day No, no, no Another Day es Si la rompemos Como acostumbro Pero esto no es No, sí, sí Chicos No, la mayoría son No, no Pero pará Es la primera vez Y ya me Me tirás a la rodilla Primera vez que hablamos Y ya me tirás a la rodilla Yo sin presión Me convierto en un juguetón Terrible EA Tratá de no ser tan evidente EA Porque se nota Cuando metes la mano En las probabilidades Decí que estoy yo Agradezcan que estoy yo EA A ver que sale hermano Todavía no hemos tenido Metamorfo Muchachos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bien, bien Ah, bueno, bien Bien, bien Un tipo lírico Un tipo pensante Dame un 99 Dame un 99 El mejor de los tres cabrises El mejor por ahora de la tarde ¿Cómo F, chicos? Alfonso no es F Llegó Alfonso a su cuenta Para que termine la liga Bundeliga Hay refuerzos Sale acá, eh A ver, a ver, a ver, a ver Tenemos tots Buena media Ah, no Este no Bueno, igual el otro es 96 Este es 94 Pero es verdad Es mejor el otro Este hoy Empezó a mojar Este tipo Los goles que mete Siempre es increíble Boludo Hoy le metió Golcito de penal Al Liverpool Los dos No sabía Yo y uno solo Metamorfo Give me one One Potation Bien 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 95 se firma 96 ni te cuento Bueno, bien 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 Me gusta Me gusta Bien Bien Se va calentando la machine Bien 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 Es uno de los fantásticos Es uno de los fantásticos Lo que veis que bajó muchísimo De precio Si porque Claro ¿Cuánto está ahora? Ah Ah bueno Están regalados No No Claro que sí Muchísimas gracias De nada maestro De nada Quédese tranquilo Que para mí es algo De todos los días Bueno Estoy probando esta semana Este No me gustó mucho Hoy metió un golazo ¿Vieron el golazo que metió hoy de taco? ¿No lo vieron? ¿No lo viste Nico? Si Y antes tuvo uno igual Está picado Está picado el chorugua este No Ni un bello No digo nada Yo no digo nada Yo solamente abro Yo solamente digo que Quiero un Verdolaga Rico Y poderoso Fuerte Sorprendame EA Sorprendame Como nunca antes Me ha sorprendido Para bien ¿No? No me la contesca Hace un rato hablamos de Valverde Es increíble E-Sport te escucha chicos E-Sport te escucha Yo iba a decir una cosa Yo Un Valverde Te lo firmo Porque lo quiero probar Muchísima suerte Uri Mi amigo Hincha el rojo Mendocino Tenemos que despedir el año En la cuenta de Uri Bien picado Y arrancamos Bien picado Arrancamos bien Uri Queremos un metamorfo De los ricos De los caros Para cerrar este año Con Uri Ah no es una joda esto No está grabando nada ¿No? No no Es posta maestro Es posta Es posta Ah es posta No es un video Del sol No 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 Mirá Izquierda 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 Derecha 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 Hemos tenido grandes momentos Amigo norteño Hemos tenido grandes momentos Yo sueño Fantaseo Deseo De corazón Que este Sea uno más amigo Por nuestra amistad Salud Que buena previa hice Como chamuyo Tenemos Toti Yo elijo soñar chicos Yo elijo soñar Mi amigo norteño Yo sé lo que está pensando Está pensando Lo va a hacer otra vez Se viene chicos Queremos algo de los metamorfos Un verdolaga potente Y ahí Terrible Terrible A ver che Sucumbió la cuenta Te invito a que le des like Te invito a que te suscribas Se viene mi sobre De los 10 De esta tanda de footies De momento hemos tenido Alguna que otra cosita Pero falta el mío Ronaldo Messi O Canté Te pongo el gancho Con este calentamos Machín Acá nos despedimos Y a ver acá Y ey Y ey Te pido por favor Y ey Necesitamos un verde De los potentes Te firmo un Sergio Ramos Te firmo un Sergio Ramos Me enamoro de un Canté Me vuelvo loco Con un Messi Vamos acá Vamos acá A ver Calentando machín Chicos Bueno Tenemos Tots Francés Portero Media 92 No está mal Puede haber un verdecito Detrás Recuerden que Metamorfo Siempre está detrás De Tots Bueno Por lo menos Ninguno repetido Mandamos todo para allá Y ahora si se viene Yo veo el 6 En este momento Somos 666 Espectadores Ese número A mi me permite soñar Lo abrí Yo lo abrí Por ese número Nada más Se viene hermano Chicos Lucho El 28 te veo Hermano El 28 te veo Ya tenemos Otro colorcito Acá No sea cosa Que en mi pack Justo caiga uno Imagínate que vienen Messi y Pistola Juntos Porque son muy amigos Messi y Pistola En el mismo sobre Atención Messi y Pistola En el mismo sobre ¡MESI! ¡Vamos! ¡Claro enano! ¡Claro enanito! ¡No puede ser el culo Que tengo! ¡No puede ser el culo Que tengo hermano! ¡Claro! ¡MESI PISTOLA! ¡MESI PISTOLA! ¡No lo puedo creer boludo! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer hermano! ¡No lo puedo creer! ¡Another day hermano! ¡Another day! ¡No lo puedo creer hermano! ¡Papá! ¡Por fin enano! ¡Te amo tanto enano! ¡No lo puedo creer hermano! ¡No lo puedo creer hermano! ¡No lo puedo creer hermano! ¡No lo puedo creer hermano!